En la ciudad deportiva, rápidamente Botello, que no nos habíamos olvidado del momento, saludo. Vale, perfecto, pues mira, hoy lo vamos a diversificar por todo el mundo, porque desde Qatar, Santi y Maurano, que nos están viendo, un abrazo enorme compañero, se te echa de menos, a Pedro, que está en Málaga, también nos está viendo, y a Esperanza, que está en Los Remedios. Pues nada, de Qatar a Los Remedios, Isidro, y nos quedamos en Roma para ganar. Ya, pues nada, Pierre, tu turno.